Vamos ahora con Israel Lorenzana, él se encuentra en la carretera México-Toluca, donde una camioneta de valores tuvo un accidente vial y hay problemas viales también en esta zona. Israel, adelante con el reporte. Buenos días. Mario, muchísimas gracias. Efectivamente, se trata de una camioneta de valores, la cual venía de la zona de Coajimalpa, de la México-Toluca, y exactamente aquí en la carretera es el kilómetro 17, Mario. Esta zona es conocida como la Curva del Diablo, esto es con dirección hacia la zona de observatorio, hacia la zona de constituyentes, bueno, pues pierde el control y finalmente se impacta contra el patio de una casa. Pasó entre este poste y la barda y bueno, pues en estos momentos ya hay personal de bomberos quienes están intentando retirar el árbol para finalmente lograr sacar esta camioneta con grúas de gran tonelaje de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las cuales han llegado hasta este punto. Por supuesto, en materia vehicular hay muchos problemas para la gente que viene de la zona de Coajimalpa y con dirección hacia observatorio. Puedes observar que los carriles laterales están delimitados por el personal de tránsito de la Secretaría. Por supuesto, para evitar algún incidente, está mojado el pavimento, estuvo lloviendo durante la noche. La buena noticia es que no hay personas lesionadas, Mario. Solamente esta camioneta que ya están llevando a cabo parte de las maniobras para poderla retirar y finalmente liberar la circulación. No hubo lesionados. Por suerte también en el patio de esta casa no había nadie. Por ello, bueno, pues los servicios de emergencia ya están retirando este árbol para finalmente engancharla y liberar la circulación. Pues, Mario, lo que ocurre en estos momentos aquí en el kilómetro 17 de la carretera México-Toluca es exactamente la zona conocida como la Curva del Diablo porque las curvas son muy prolongadas y, bueno, pues lamentablemente perdió el control. Mario, es la información que yo te tengo. Estamos en comunicación y al pendiente. Gracias, Israel.